El alcalde de Chiclana, José María Román, y la presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen del Trovador, Ana Bernal, han presentado el proyecto que el Ayuntamiento tiene previsto ejecutar para la rehabilitación de las viviendas públicas de la barriada del Carmen y que se enmarcaría en la línea de actuación 9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Chiclana dentro del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020 y que supondrá una inversión de 823.000 euros. Quiero destacar únicamente que, además del objetivo de evitar los malos olores, se trata de la mejora en ese forzado y de facilitar también las operaciones que tienen que hacer todos los servicios del personal municipal para las labores de mantenimiento y poder entrar en esos forjados también desde la seguridad. Eso creo que va a permitir también una mejora muy significativa en la barriada, porque ya Ana, como presidenta de los vecinos, en distintos momentos nos había trasladado su malestar y preocupación por un problema que estaba ahí y que había que atajar. No teníamos, lo tengo que decir, no teníamos capacidad económica, no teníamos el dinero y estos fondos han venido como unos fondos en donde podíamos intervenir. Y, por tanto, a través de la EDUCI y a través de estos fondos europeos vamos a poder intervenir y que va a permitir un mejor clima en la barriada, una mejor cohesión y quitar esas situaciones de insectos, de roedores y demás. De esta forma, una vez tenga el visto bueno por parte de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se va a proceder a la mejora de las instalaciones que transcurren por los forjados sanitarios de los edificios que, por distintos motivos, se encuentran deterioradas y con un funcionamiento anómalo. Todo ello con el objetivo de solucionar los problemas existentes en las instalaciones y servicios para mejorar la calidad de vida de las 1.071 personas inquilinas de las 386 viviendas existentes en esta barriada que se ejecutó en tres fases entre los años 2000 y 2004. Ya llegó el día de la reunión, de bastantes reuniones que hemos tenido sobre el tema de los bajantes de nuestra barriada y ya por fin se ha visto, se ve la luz verde. Yo agradecerle mucho al Ayuntamiento y más a José María como a Joaquín porque bastante hemos pasado, como ustedes saben, con nuestra barriada. Y por fin, yo lo único que quiero decirle es agradecerle a todo el mundo que hemos trabajado y que nada, yo lo único que quiero es que estoy muy contenta que en este momento cuando se enteren los vecinos, pues más contentos se van a poner porque ellos son los que sufren el tema de los bajantes. En cuanto a las actuaciones previstas en esta barriada de Chiclana, éstas consistirán en la apertura de registros en fachada para el acceso a forjado sanitario, comunicación entre zonas delimitadas por muros de ladrillos en la parte inferior del forjado sanitario, limpieza de zonas bajo forjado sanitario y retirada de restos materiales y redes, nivelación y relleno de grave y subbase, formación de drenaje y solera de hormigón de zonas bajo forjado sanitario, sustitución de arquetas y colectores colgados bajo forjado sanitario, sistema de fijación y sujección de arquetas a cimentación y cerramiento y aplacado de fechada.